¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. emitió el calendario que determina las actividades académicas de los programas de pregrado presencial para el segundo periodo de la presente vigencia. En este sentido, entre el 3 y el 8 de agosto se desarrolló el registro académico para estudiantes antiguos y el 18 de agosto se realizará para estudiantes nuevos. La publicación de liquidación de la matrícula será el 12 de agosto para los antiguos y el 18 para los nuevos, mientras que el pago o legalización de matrícula financiera será entre el 12 y 21 de agosto para los antiguos y desde el 18 hasta el 24 de agosto para los nuevos integrantes de la familia Unimagdalena. Es importante señalar que el inicio de clases para la comunidad estudiantil será el 24 de agosto, con excepción de los programas de enfermería y odontología que cursarán el último periodo de su plan de estudios, quienes iniciaron actividades el 3 de agosto. Entre el 25 y el 28 del mismo mes, los estudiantes nuevos tendrán la semana de inducción. El municipio del Banco es otro ente territorial que se suma con aportes para la gratuidad de la matrícula en la Universidad del Magdalena para el periodo 2022. Gracias a un convenio específico de cooperación firmado por el rector Pablo Vera Salazar y el alcalde Roy García Sánchez, la alcaldía del banco girará 25 millones de pesos que sumados a los recursos destinados por la universidad y por el gobierno nacional garantizarán el alivio económico al 100% a 269 de nuestros estudiantes banqueños. Alcaldía del Banco se sumó a la gratuidad de Unimagdalena. Aportamos una importante suma para contribuir a la gratuidad de la educación. Con un aporte de 25 millones de pesos, 269 estudiantes banqueños hoy gozan del 100% de descuento en sus matrículas. Dándole la oportunidad a nuestros bachilleres que puedan acceder con mucha más facilidad a esa educación universitaria. La iniciativa formaliza una colaboración mutua integrada por líneas estratégicas que aportan al mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de los habitantes de este municipio y lo direcciona a la transformación social. Y a eso le apuntamos al verdadero desarrollo, por eso el desarrollo se apunta cuando le apuntamos a la educación. Gracias al doctor Pablo Vera por que podamos beneficiar a esa población banqueña de los estratos 1 y 2. El valor de las matrículas proyectado es de 146 millones 909 mil 100 pesos, de los cuales 73 millones 454 mil 550 pesos es el valor aproximado financiado por la Universidad del Magdalena. 48 millones 454 mil 500 pesos, el aportado por el gobierno nacional que se destinará para los estudiantes de este municipio y 25 millones aportados por la Alcaldía del Banco. Esta es una universidad que se ha venido posicionando y que hoy tiene unos altos estándares de calidad y eso es importante, a eso se le apunta a la excelencia académica. El banco está abido de una nueva generación y que sean esos estudiantes bien preparados que enfrenten estos nuevos retos. De esta manera, la Universidad del Magdalena se acerca cada vez más al deseo de la gratuidad para la totalidad de estudiantes del departamento y siembra cultura para consolidar el desarrollo, la actividad académica, investigativa y tecnológica en favor del territorio. Nuestra casa de estudios sigue generando noticias positivas en el marco de la pandemia que afecta al mundo. La institución producirá 5 mil litros de gel hospitalario para contrarrestar la propagación del COVID-19. La iniciativa de la Alma Mater resultó favorecida para recibir financiación a través de la organización Malteser International con el fin de adelantar la fabricación del producto que será distribuido a 10 mil personas en el Magdalena y la Guajira. Unimagdalena trabaja en la adecuación de los laboratorios con medidas de bioseguridad, además de los trámites necesarios para la compra de insumos que permitan cumplir el objetivo del proceso. El día de hoy estaremos hablando de un importante proyecto que se ha gestionado, elaboración y distribución del gel de grado hospitalario para evitar la propagación del COVID-19 en los departamentos de Magdalena y la Guajira. El proyecto consiste en desarrollar un producto químico de bajo costo, reproducible a gran escala para ser distribuido en los sitios hospitalarios y la comunidad en general. Para la financiación del proyecto se presentó a Malteser International, que es una ONG alemana que desarrolla proyectos humanitarios en los departamentos de Magdalena y la Guajira en el Caribe colombiano. Esta importante organización internacional firma un acuerdo con la Universidad de Magdalena. Actualmente se están adecuando a los laboratorios de la Universidad de Magdalena donde se fabricará el gel. También se adelantan las licitaciones de compra de los insumos y elementos necesarios para su fabricación. Finalmente, uno de los puntos importantes de este proyecto es la capacidad generada en la Universidad de Magdalena, que quedará con laboratorios dotados para seguir produciendo este alcohol gel de grado hospitalario para la comunidad universitaria una vez se restablezca la presencialidad. Nuestra universidad utiliza su potencial en investigación para indagar en diferentes campos. Uno de ellos es el cambio climático, el cual es abordado a través de elementos gráficos para alertar sobre su relación con la salud. El proyecto que lidera este proceso es respaldado por la Vicerrectoría de Investigación y se denomina Cambio Climático y su relación con la salud, diseño de una estrategia para la Universidad de Magdalena dentro del enfoque de la ciencia ciudadana. Con el fin de generar conciencia en la comunidad universitaria y en la ciudadanía sobre los peligros del cambio climático en la salud humana, el Grupo de Investigación en Ciencias del Cuidado en Enfermería, GICE de la Alma Mater, implementa una iniciativa que utiliza elementos gráficos como imágenes o infografías para masificar un mensaje sobre esta problemática ambiental mundial. El proyecto que se llama Cambio Climático y Salud, el diseño de una estrategia para la Universidad de Magdalena desde la perspectiva de ciencia ciudadana, está enfocado en ver que cualquier persona, independientemente de su nivel de estudio, edad, estrato, lo que sea, tiene las capacidades para investigar. Pero que ese ejercicio que permite ser ciudadano también, pues debe estar orientado por un académico. En nuestro proyecto estamos adelantando ese proceso, el joven investigador está haciendo ese acompañamiento, lo va a empezar a hacer y hemos diseñado una estrategia de, digamos, de redes sociales, de información, de comunicación para que la gente esté más y mejor informada sobre qué es el cambio climático y cómo se relaciona con la salud. El proyecto de investigación se adelanta gracias a la participación del egresado del programa de medicina Robinson Taboada Montoya en la convocatoria para el fortalecimiento de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en ciencias médicas y de la salud con talento joven e impacto regional 2019 del Ministerio de la Ciencia y Tecnología. De forma general hay dos puntos en común entre los países que mejor han afrontado la pandemia, como Islandia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda y hasta Alemania. Y es que sus gobiernos, por ejemplo, están encabezados por mujeres. Y el otro punto es que son países con un alto cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces nos preguntamos, ¿será que tenemos que volver a la vieja normalidad luego de la pandemia o procurar en cambio por una nueva normalidad basada en la sostenibilidad, buena gobernanza, salud integral y menor desigualdad? Entonces por eso los invitamos a trabajar por una nueva normalidad a través de nuestro proyecto en salud. Con las piezas gráficas, el proyecto explica el concepto de cambio climático, su relación con la salud y las afectaciones que tiene en las diferentes ciudades. Vamos a una hora de pausa institucional y en instantes conoceremos sobre los proyectos audiovisuales que se han destacado en convocatorias a nivel nacional. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por tu sintonía. Estás viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena. producidas por estudiantes, docentes y egresados del programa de cine y audiovisuales de esta casa de estudios superiores siguen obteniendo un alto desempeño en convocatorias lideradas por productoras de televisión y el gobierno nacional. Resultados que dan cuenta del talento Unimagdalena. Conozcamos a continuación las iniciativas audiovisuales que hoy son impulsadas y cuentan con reconocimiento de entidades como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las TIC y el Canal Telecaribe. El programa de cine y audiovisuales de Unimagdalena es reconocido en el país por el sello de calidad que portan sus profesionales. Es así como el proyecto Pueblo de Agua, Historias de la Piragua, liderado por la docente Soranis Marín Trejos y el egresado Andrés Gil, ganó convocatoria del Ministerio de Cultura entre 80 proponentes. La Piragua es una transmedia educativa y el primer proyecto de co-creación documental realizado en el Caribe colombiano. Es un viaje a través de las memorias de los habitantes para sacar del olvido esas pequeñas y grandes historias que a menudo no son tenidas en cuenta por libro o medio de comunicación algún. Yuriet Romero, también graduada, logró una beca de creación literaria para autores afrodescendientes, palenqueras o raizales con su obra Los Visitantes. Este es un libro compuesto por siete relatos donde las protagonistas son siete mujeres afro que van de visita a la cárcel de Santa Marta. Bueno, este es un premio muy importante para mí como escritora, como cantadora afro del Caribe. Las egresadas Leonor Manotas y Lianis Padillo ganaron la convocatoria El Caribe se narra contigo de Telecaribe y Mintix. La primera para la producción del documental Negro Soy que relatará la vida y obra del poeta Jorge Artel y la segunda seleccionada en la línea Crónicas Mujeres con el proyecto Matronas. Nuestro proyecto Matronas es un viaje por el corazón de 15 mujeres de la región Caribe. Enalteceremos su cultura, su arte, su conocimiento ancestral y cómo nosotras las mujeres jóvenes adoptamos este conocimiento y lo esparcimos a toda la comunidad. En esa convocatoria también participó la egresada Kaylee Estefany Rojas con su proyecto Terraza Caribe, ganando en la categoría Crónicas de Artes Plásticas. Bueno, Terraza Caribe es una serie de crónicas en las que se contará acerca de estos elementos de los cuales están construidos todas esas edificaciones reconocidas e icónicas de la región Caribe colombiana. La creatividad y el talento de los profesionales de Uni Magdalena sigue dando noticias positivas al país. En esta ocasión los destacados son tres de nuestros compañeros egresados del programa de cine y audiovisuales que obtuvieron el galardón a Mejor Película de Escuelas de Cine en la novena versión del Festival Internacional de Cortometrajes Colcata Shorts International Films, celebrado en Calcuta, India. Los protagonistas de este logro fueron los amarios Omar Ospino Giraldo, Daniela Segrera y Fred Amado Jiménez, oriundo de Pueblo Viejo, quienes con su obra de ficción Hay una sirena bajo la cama, presentada en su momento como modalidad de tesis de grado, lograron conquistar este festival que es reconocido como uno de los más seguidos en el mundo. Este proyecto es una tesis de grado del programa de cine de la Universidad Magdalena, es un proyecto con el que nos graduamos tres estudiantes del programa, que fue filmado en mi casa con mi propia familia, los actores, las actrices son mis hermanos, mis hermanas, mi mamá, mi abuela, mi sobrino y de alguna manera es un proyecto que cuenta de los conflictos y esos dilemas como muy íntimos de mi propia familia. Hay una sirena bajo la cama, es un cortometraje de ficción que cuenta la historia de una madre que tiene que trasnocharse para hacerle un disfraz a su hijo, entonces es un proyecto personal en el que se unieron Daniela y Fred y que me acompañaron para poder ejecutarlo con éxito. todo ese espacio, ya después vuelve acá a donde ella, que ella va a estar quitándose a su hijo, a su hijo, a su hijo, a su hijo, a su hijo. sacar adelante todo el equipo que conformaba por egresados estudiantes del programa de cine de la Universidad Magdalena. ¿Cómo? ¿Cómo así que no tiene? Y yo, cosa que yo pensé, o sea, yo decía como, como que, porque me está preguntando eso si tú sabes, como de pie, ella sabe. ¡Gracias! ¡Gracias! Se llevó a cabo el cierre del Seminario Internacional Transición Justa del Modelo Minero Energético, en el que durante un mes, mediante plataformas digitales, se analizaron varias líneas enmarcadas en esta importante temática. El encuentro contó con una amplia participación de comunidades ambientalistas, académicos y artistas, que en conjunto plantearon que el sistema de la transición energética debe corresponder a 5D, diversificación, democratización, descentralización, desmercantilización y desconcentración. Con una gran acogida en la Universidad del Magdalena culminaron los seis conversatorios enmarcados en el Seminario Internacional Transición Justa del Modelo Minero Energético, Descarbonización y Alternativas Transformadoras para el Caribe Colombiano. El balance general es maravilloso, ya que tuvimos invitados de varios países. Hemos podido conectar a las comunidades de La Guajira y El Cesar con nosotros y conversar sobre temas relevantes relacionados con la transición energética aquí en el Caribe Colombiano. El evento ha sido un gran éxito porque han podido traer y juntar a personas de muchos distintos contextos, particularmente la academia, por un lado, y las comunidades rurales que se ven afectadas por el modelo minero energético vigente. Entender estos contextos, estas estructuras, que son muy importantes para hacer cambios y para crear un modelo nuevo. Es importante entender también las conexiones entre los países. Esto nos ayuda a pensar cómo podemos hacer cambios desde abajo, desde las comunidades, conociendo todas estas conexiones, relaciones. Y es clave tener esta parte, esta educación y contextos para ayudar a las comunidades o apoyar a las comunidades en sus luchas. Me ha parecido una oportunidad muy importante de combinar la participación de comunidades afectadas por operaciones empresariales en el contexto de sus impactos en el cambio climático y la posibilidad de pensar una transformación en la transición energética tan necesaria en el país. El propósito de este espacio, que en su cuarta versión se desarrolló totalmente virtual, se concentró en generar una articulación con organizaciones sociales y territoriales para reflexionar sobre el modelo de transición energético justa con pertenencia e impacto social. Quiero destacar que ha sido algo muy lindo, realmente muy bonito ver la participación y la conexión que han tenido las poblaciones locales, desde sus resguardos, desde su territorio, ver allí tantas caras amigas de afroguajiros, de guayú, de población campesina, también del Cesar, de organizaciones de trabajadores y trabajadoras, ha sido algo muy lindo. Creo que este seminario ha sido muy coherente con esto que han insistido todo el tiempo y es que el diálogo es con las comunidades. Tuvo un propósito muy loable que fue articular con organizaciones sociales, articular con organizaciones territoriales para hacer una reflexión tan necesaria como el tema de la transición energética. Me pareció una excelente actividad de coerción entre la comunidad caribe, nacional e internacional, ya que contamos con la importante presencia de investigadores y activistas mundiales, los cuales en conjunto con los representantes de las comunidades afectadas por la extracción de los recursos, nos brindaron un contexto amplio y detallado de los conflictos ambientales presentes en nuestro territorio. Fue algo muy bien realizado, muy bien desarrollado, pudimos cumplir objetivos tales como llegar a las comunidades, que fue algo fundamental y pues que finalmente fue un evento exitoso. La Alma Mater organizó el seminario a través de su semillero de investigación Transición Energética en alianza con instituciones como la Fundación Rosa Luxemburgo, el Instituto para el Desarrollo y la Paz, la Asociación Interamericana de Derecho por el Ambiente, entre otras. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.